Buenos días, mi nombre es José Antonio Rabanel Alba, soy estudiante de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Hidráulica, Universidad Nacional de Cajamarca. En estos instantes nos encontramos en las instalaciones de baños del Inca, donde aquí tenemos una especie única en el mundo, única y pertenece a los microcrustáceos. Esta especie, cuando llega, llega a tener 5 milímetros de longitud en su edad adulta. Su hábitat es de 54 hasta 71 grados centígrados, son microcrustáceos termófilos. Si es que los removemos a otras temperaturas, el tiempo de vida es de 4 a 6 horas, según estudios que hemos realizado.